El proyecto de Ruta Musicales por todo Caldas hace parte de una estrategia presentada por la Casa de la Cultura de Chinchina a través de su participación en la convocatoria de fomento y consolidación de redes que resultó ganadora y desde el Ministerio de Cultura estamos viendo con muy buenos ojos la realización de esta iniciativa y la ejecución de la misma ya que es una experiencia única a nivel nacional. Lo que nosotros queremos con esto, aparte de los propósitos que tiene la misma convocatoria, el mismo proyecto en cada uno de sus municipios en cada una de sus regiones, es poder demostrar este modelo a nivel nacional. Creemos que la potencialidad que tiene la iniciativa que está desarrollando la Casa de la Cultura de Chinchina a través con el apoyo del Ministerio de Cultura es muy grande dado que puede posibilitar encadenamientos desde el sector de la música con otros sectores ricos en economía como el turismo, la gastronomía y más específicamente con ese gran proyecto que hay de Pagisada de Cultura del Cafetero. Creemos que esta ruta, aparte de posicionar el trabajo de las escuelas municipales de música con todos los factores de sostenibilidad que desde planos de música para la convivencia se tienen estipulados puede generar las grandes posibilidades de desarrollo económico del sector de la música. Así que yo realmente los invito, tanto a los actores institucionales como secretarias de Cultura, alcaldías municipales y consejos, como desde las personas que salen a la base haciendo música, creando y componiendo a que hay una parte de esta gran red, de esta gran ruta y que caminemos juntos por la misma para propiciar mejor el nivel de desarrollo y mejorar finalmente las condiciones de vida de los músicos. Rutas musicales por todo el caldo. Gracias por todo el caldo. Yo quiero un café, yo quiero un café, yo quiero su aroma, yo quiero ver granitos rojos a lo lejos de las lomas. ¡Suscríbete al canal!